¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches, Racilla! Yo sé que, pues yo soy un monumento, pero ahorita este monumento, pues no está bien Me falta, me voy a dar un shower, acabo de comer cerealito Bueno, pues el punto es, Racilla, que estoy en mi casa, déjenme ser El punto es que, pues me voy a dar una manita de gato ahorita, me voy a dar un shower, ¿no? Vamos a ir a combatir la miopía Bueno, o sea, ya soy disléxico, pero voy a combatir la miopía, Racilla En el punto es que, vamos a ir a hacer lo del examen de la vista Y muy probablemente regrese con lentes O sea, regrese con un tipo de lentes así Bueno, estos son de mi hermana, pero a su madre, no trae mucho mento Error, pero unos lentes así, pues O sea, en unos elegantes placosones, no Pero es para verme menos bruto, menos baboso, ¿ok? Así que, nos vemos, pues ya que me bañe Ya, me voy dando cuenta que tengo un pinche granote acá Ahorita que me bañe, pero miren Me voy a poner la gorrita, copetito, mija Como el de mi comadre, la sol león Hace un copetillo, místense Me voy a poner el outfit placosón Espérame No, claramente me tengo que ver Específicamente galán, guapetón Como el amor de tu vida Porque voy a ir a hacer el examen de vista Y, hija, si voy a saber qué tan miope estoy Lo siento, mi amor Pero yo voy a llegar como lo que soy El amor de tu vida preciosa Si se enamora de mí Hay una pinche mosca en el vidrio Quítate No, está muerta Raza, hay una pinche mosca muerta acá en el vidrio Hay una tienda de, pues, de alucinas Pues, ahí está el niño Richie Bueno, pues, el punto de raza que llega aquí a la placita Yo, la neta, no Me dijo mi hermana Está aquí en la plaza Y voy llegando, hijo de Zupin Floyd Y lo único que hay Es una, dice que Bueno, ahorita me voy a bajar Que dice que de antidopis No sé qué, examen de embarazo y antidopis Y me veo cara de marihuana Le dije a la tostada Pero, si no, no importa Porque, ahorita Me encargaron unos violillos Y voy a comprarlos No sé qué van a hacer Voy a dejar ahorita A ver qué pedo Ey, el dólar está bajando, Marta El dólar está bajando, licenciado Bueno, pues, vamos a ir a este pedo Voy a indagar Si no, pues, me Me troleó mi hermana Es que les digo Yo y mis hermanos Llevamos una relación muy Muy peculiar Como de Si me quedes bien Pero en cualquier momento Que tenga para chingarte Te voy a chingar Y yo Ah, bueno Tú también me quedes bien Pero te voy a chingar No sé qué raras Hermana, si ves Oye, mija Estoy aquí en la plaza Pero, ¿dónde dijiste que era? Ahí Porque hay una que dice Exámenes de análisis Y antidopi y eso ¿Ahí? No, güey Se llama Últica Venderé Algo así Güey, pues, yo no la veo A ver Ahí está Ah, sabes que Ya la vi Pasé por un lado Que baboso estoy Sí, güey Es esa Y sí Porque hay unos güeyes Con lentes afuera Ya Bueno, pues, ya la encontré Bye Ya la encontré, raza Pasé por un lado Y ni la vi a la vértebra Bueno Ahí está Ahora sí me pasé De P De mayúscula Pero P de papacito No, P de P No, raza Pues, ya ven que grabé el local Raza, estaba desmantelado Con razón Me esperé media hora Que llegara Y no lo abrieron, raza Pues, el pinche local Ya no existe O sea, ya no entiende la óptica Y ya me vine aquí A otra óptica Para, para, respira Es que de veras Razas Estoy una cosa bárbara Para los que preguntaron Que si TikTok era un personaje No, raza Así estoy de pene Para que vean Que me pasa en la vida real Bueno, pues Ok Listo Puede retirarse Sentarse de dicha Oye, y todos estos aparatos Son caros, ¿verdad? Me imagino Han salido muy caros Pues Me imagino Yo que sí O sea, yo soy empleada No No conozco mucho La verdad De costos Se le salió Ok Carita derecha Mira, al frente Ok Usted recarga su espalda Por favor Yo le coloco esta Ok ¿Las letras? Ajá Bien Les P E Z O LC FT Para todas Esa racilla Que me decía Pinche vato disléxico Pues no es dislexia Esa Aster Matín Aster Matín Esa Esa cosa Que dijo Ella Esa Esa Lo que dijo Ella No es dislexia Sangrones Ustedes me llamaban Pinche disléxico Pero no Hoy se acaba Su bullying Puedo feliz Porque me acaban De tumbar Dos mil pesos Mañana vengo Por ellos O el miércoles La silla Los elegí Tipo Aviador Tingiriringiriringi Y ahora Nos dirigimos Rumbo a la panadería Ay raza Hijo de su Pim Floyd Si esta miope Muchacho Pero si raza Tengo eso Que distorsiona Las palabras Con razón Siempre que leo Le cambio La O sea Cambio la letra Igual cuando canto Le cambio la letra También raza O sea Me pongo a cantar Baby No Me rehúso A darte Los papeles Así O sea Le cambiamos la letra Pero creo que eso Tiene que ver Más con que estoy Güey Y no con El abstirmatingo Esa vaina Ya vamos llegando Aquí lo de los lentes Es otro día Tingiriringiriringi Raza la neta Nomás me puso Los lentes de mamón Porque esta nublado Apenas esta saliendo El celcillo Pero va a llover Toda la semana Bueno pues El punto de raza Que ya venía un pulo lentes Y la neta No voy a fingir Que ya había venido Hace rato Porque me dijo La señorita Hablen a las 10 Y yo Pues yo soy puntual Raza Llegué a las 10.15 Pero nunca llegó Porque hace rato Estaba cayendo Granizo Yo la esquizofrenia Bueno pues El punto de Licenciada Licenciado Que Serio vale Serio Estuve hasta las 11 raza Y nunca llegó Ya me juino Y que le marco Oiga Dice Voy llegando Es que se me hizo tarde Dije Poquito tarde Dije una hora Poquito tarde No te pases de la Bueno pues El punto es que Ya regresé Y venimos por Llegaras Así que Y ni modo Ah les voy a enseñar Mi outfit Placozón Esperen Es que se lo enseño Ahorita Porque vamos a vernos Guapetón Es que hoy Empiezo una nueva Etapa de mi vida De cuatro ojos Y me tengo que ver Guapo Tinga 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 La notita De que Venimos por el papelito El dinero Dice Abierto Tóquen Cual tóquen Licenciada Cual tóquen No manches Tóquen Dice Seguramente Buatarde Señora Carmen Lleguen por mis lentes a esta banda como Harry Potter ¿saben? les comparto algo que no sé que les iba a decir pero ya se me olvidó bueno les digo el outfit de hoy es la comodidad les digo ha estado bien nublado está lloviendo, estuvo lloviendo el outfit de hoy es comodidad chorcito por si se me arman las retas y calceta por si se pone más al lado al rato nomás hacer esto y subírmelas ya nos entregaron los lentes, los vamos a abrir por primera vez obviamente ya les hice el unboxing ya los modele anduve como yo me sentí a Harry Potter porque pues me sentí bien ahora si me sentí intelectual yo sé que estoy pensativo pero me sentí intelectual a ver, dejen aquí vamos a hacer el unboxing a ver ahí está en el estuche este este es el estuchito nos dieron un año de garantía porque me dijo la señora que está medio baboso y aquí están miren este antirreflejante no sé que chingados azul miren ay wey pero no sé si se haga oscuro en la noche o bueno que baboso pero es el Blu-ray no sé que chingados bueno pues el punto es este miren ahí está el reflejo vamos a nos lo vamos a poner déjenme este pedo me dieron el año de garantía porque pues no está fácil mija no está fácil eh que tal como veo la neta Chile me veo bien guapo la neta uy mija siempre me decían Harry Potter cuatro ojos mija ahora me puedo decir el amor de tu vida preciosa la neta le recomiendo 10 de 10 no raza o sea es que me dijo la señora que lo tengo que usar el mayor tiempo posible la neta porque que tengo astigmatingo disléxico y pende mayúscula con mayúscula doble P diría el compa y pura doble P señores bueno pues el punto es racilla que pues ya me lo tengo que dejar el mayor tiempo posible que pueda y pues ni modo la neta que ay wey me siento como asesino serial como el de la serie de Netflix de que bueno pues racilla les comparto que el siguiente video va a ser sobre el 24 horas siendo papá uy ya me vi ya me vi ya me vi malcriando el chamaco pues ni modo es parte de chavalones racilla espero que les haya gustado el video pues a partir de ahora en adelante pues lo van a ver usando malos lentes pues si porque pues no lo regalaron para algo son para la astigmatingo y pues ni modo racilla así que que tengan bonita tarde muchas gracias por ver el video les digo espero en el siguiente video fue un poco simple este video la neta pero pues tomó dos días hacerlo y tomó venir tres veces bueno digo quizá ya y digo quizá aquí me llegaron plantado varias veces bueno racilla que tengan bonito día bonita noche y gracias por ver el video besillos tingiririg